Y una vez más le diremos a la cultura del odio, de la incertidumbre y la mentira que ha triunfado la democracia. Así Perú Libre expresó su optimismo en que le será otorgado el voto de confianza al gabinete vellido, pues considera que la mayoría de los congresistas estarían apostando por la gobernabilidad. Estamos más fortalecidos que nunca porque el mensaje en la mayoría de los congresistas es alentador. Están apostando por la gobernabilidad y nos sentimos de eso muy contentos. Posición contraria a la de renovación popular. A mí no me ha convencido, yo no le voy a dar el voto de confianza. Sería un voto, pero aunque el bien en cada completa va a votar igual que yo creo. Adriana Tudela de Avanza País también reafirmó se oponen al gabinete, pues lo consideran incapaz. Oponerse a un gabinete que es evidentemente incapaz de asumir las riendas del país en un momento de crisis económica y sanitaria como el que estamos viviendo. Y no solamente es incapaz a nivel técnico y profesional, sino que también es incapaz a nivel ético. Estamos asumiendo una posición de principio. Consideramos que el gabinete que nos han presentado es inaceptable. Consideramos que es una falta de respeto a la memoria de todos los peruanos que han sufrido la violencia terrorista generada por la ideología que el día de hoy profesan quienes están en el poder. En tanto, Fuerza Popular ratificó su posición de no dar la confianza a Bellido. Están jugando con el Perú, con el hambre, con la falta de salud, con un gabinete que ha sido puesto simplemente para provocar. Eso sería terrible para nuestra democracia. Héctor Valer de Somos Perú, Partido Morado y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso también se pronunciaron. Aún no hemos decidido una votación integral porque seguimos discutiendo al interior de la bancada por lo mismo que usted dice. Tenemos diferentes tipos de pensamiento. Yo soy social liberal. La bancada morada es mucho más inclinada hacia la izquierda. Y Somos Perú tiene una posición más de desarrollo social que de desarrollo económico. La proyección de la votación creo que va a obtener, obtendría el voto favorable, pero creo que sería bastante ajustado. El día de hoy las bancadas, ya varias han expresado su predisposición a respaldar al gabinete Bellido. A las 9 de la mañana de este viernes se reanudará la sesión para conocer si finalmente prospera o no el voto de confianza.